La vida en sí es un privilegio que todos tenemos, pero vivir la vida al máximo, bueno, eso es realmente una elección. Sobra describir con palabras la calidad, belleza y materiales de esta deslumbrante cocina. ¿Quieres un espacioso y lujoso hogar? Veamos juntos esta extraordinaria opción. Casi 130 metros de área en este sofisticado flat, materiales de alta gama en sus baños, ventanas acústicas en todos los dormitorios. Tres habitaciones amplias, dos de ellas con closet incorporado y baño completo compartido. La principal incluye walk-in closet y otro baño completo. Dos cocheras paralelas y un depósito en sótano 2, un balcón en toda su fachada. Un baño para invitados, con el mismo criterio estético del resto del departamento. Área de servicio y lavandería con su baño. Ingreso directo desde el ascensor. Sistema de gas natural, filtro de agua en su lavaplatos.